No se puede limitar a quitarte la camiseta o ponerte la camiseta. Una mujer que se quita la camiseta no quiere decir que está llevando una lucha mucho más radical que una mujer que lleva el velo en las calles del Cairo resistiendo un ataque constante a su cuerpo, a su identidad. ¡Gracias por ver el video!